El Razno y la Chocolata te trajo el Mierko, le tembras contra machos. El Razno y la Chocolata te trajo el Mierko, le tembras contra machos. De Muno Fox trajimos a Rubi Molina, a los machos les dio en toda su madrina. A Cachetadas agarró a El Diablito, porque el Salvador ayer perdió ante México. A Jalisco se fue el Chocolata, solo la chiquilla pionera quería más brazos. La copa de fútbol del Razno, los gones en las calles jugaron. Los kits del maestro Dogi, se armó la discusión. Que si el hombre por la mujer, pierde el control. El Razno y la Chocolata te trajo el Mierko, le tembras contra machos. El Razno y la Chocolata te trajo el Mierko, le tembras contra machos. ¡Cállate! ¡Ay!